¿Qué tranza bandalo? Charlie, Charlie, ¿cómo se encuentran, carnales? Espero que se encuentren bien, bastante bien como yo me encuentro. Pues el día de hoy traemos un nuevo video, carnales, que siguiendo la dinámica de los accesorios y demás, vamos a probar nuevos accesorios para tu motocicleta. Pues vamos a empezar el día de hoy con luces, ¿qué les parece con la iluminación? Vamos a empezar con algo de focos, con algo de exploradoras y con algo de luces decoradas para ver su función, qué tanto alumbran, si funciona, si no funciona y demás. Pues para eso yo me encuentro ya aquí listo y preparado, ya voy aquí en camino por el DJ Sin Cables, que es mi asistente, mi chalán, mi chaleco. ¿Qué tranza suya, chicarcas? Ustedes ya me conocen. Que hoy se va a rifar a ayudarme a probar todos esos accesorios que están muy, muy chéveres. Posiblemente le gusten a toda la banda. Cámara, banda, yo soy el Charly Charly. Continuamos. ¿Por qué? Porque mucha banda ha comentado que en sus motos tal vez nuevas no ilumina bien su motocicleta al camino. Entonces es una cuestión muy importante, importante en el aspecto de que si tú no tienes buena visibilidad al manejar, pues puedes tener accidentes o provocar accidentes. Cabe mencionar que la mayoría de luces y exploradoras que tenemos o que manejamos ya son en tecnología LED, que es una tecnología más económica en el aspecto de que no consume tanto voltaje. Sale, banda, pues ya viene llegando ahí el pinche DJ Sin Cables en la... su carita es Katana. Katanga. La Katanga. A ver, echa al andar, güey, nada más para que se den un quemón y para que vean. Ahí está, banda, para que ahorita le pongamos ahí unas exploradoras para que se vea como árbol de Navidad, es a Suzuki Katanga. ¿Qué transa, banda? Pues ya estamos aquí listos y preparados para hacer de las luces exploradoras, como les había comentado al inicio del video. Tenemos ya la batería que le quitamos a la Katanga, que está ahí abajo del pitch DJ Sin Cables, que se encuentra de aquel lado. Y vamos a probar aquí todo el rico surtido de dulces chingadas. Surtido rico de dulces chingadas. No, no es cierto, de exploradoras que tenemos para las motos, para ver. Pues como alumna, ¿no? Tenemos ahí una buena variedad entre exploradoras y estrobos. Sale, bandita, pues aquí tenemos el rico surtido dulce. Surtido rico de dulces chingadas. Se encuentra en la refaccionaria Piston Bikers. Son varias, tenemos alrededor de unas 10 exploradoras, luces de estrobo y demás. Y tienen diferentes funciones, pero la mayoría tienen su luz alta. Su luz baja, su estrobo y algunas iluminan en color. Podemos ver variedad ahí entre esas y demás. Tenemos también los foquitos de pellizco y estrobos como para los espejos. Entonces vamos a empezar a darnos a la tarea de probar una por una de estas bonitas exploradoras para ver la función y si en verdad alumbran. Ahorita pues nos encontramos de día y ahí vamos a revisar si alumbran o no. Sale, carnalitos. Bueno, pues nos encontramos con esta exploradora. Vamos a comenzar desde las más sencillas hasta las más avanzadas. Esta exploradora tiene un costo de 75 pesos en la refaccionaria Piston Bikers y tiene 2, 4, 6 LEDs en el frente y al parecer tiene estrobo y tiene una base de este modo que es para fijarla en algún punto de tu motocicleta. Además de que es muy sencillo conectar con ambos polos que es positivo y negativo. Anda, pues lo primero que vamos a conectar y revisar de esta exploradora es cuáles funciones tiene. Vamos a conectarla ahí a positivo. Ahí a simple vista tenemos lo que es la luz normal. Al hacer el cambio de switch vamos a revisar qué otra función tiene la exploradora. Esa es la función que tiene esta exploradora. Alta y estrobos como pueden observarlo. Ahora vamos a dirigirla hacia el muro para ver qué tanto alcance tiene y qué tanto ilumina. Es la cuestión que estamos hablando que estamos de día, son las 11 de la mañana y la verdad es que alumbra muy bien. Ahí está el estrobo, se alcanza a notar ahí en el muro. Lo voy a mover un poco. Voy a cambiar a luz alta. Ahí está la luz alta. También se alcanza a ver nuevamente estrobo. Y como pueden ver tenemos a distancia 2 metros del muro e ilumina bastante bien, bastante bien la exploradora más sencilla con costo de 75 pesos para esa banda que quiere iluminar su camino. Bandita, pues siguiendo con la información de las exploradoras, tenemos esta exploradora en color aluminio en azul con 3 LEDs que promete iluminar bastante bien. Esta exploradora cuenta con dos orificios a los lados que son para fijarla a una base metálica que va hacia el chasis o hacia alguna parte de tu motocicleta. Hablando de los polos, también cuenta con positivo y negativo. Cuenta con un cable más reforzado, de uso rudo y de mejor calidad. Vamos a revisar cómo funciona. Band, pues estamos probando aquí la función que tiene esta exploradora y nada más cuenta con funciones de alta, de luz normal. No cuenta con baja ni estrobo. Esta exploradora tiene un costo de 130 pesos en la refaccionaria Piston Bikers y vamos a ver qué tanto alumbra a una distancia de 2 metros medidos. Pues alumbra exactamente igual que la otra exploradora, que es la exploradora anterior. Lo único que cambia es el diseño de la exploradora que se ve más coqueta. Esta exploradora la tenemos disponible en color rojo, en color negro, en color plata y en color azul como está en este momento. Y esta es la forma de la exploradora, como se ve ya encendida. La verdad está muy bonita, muy bonita esta exploradora para los 130 pesos que vale. La neta sí vale la pena. Bandita, pues ahora vamos a empezar con la sección de barritas LED. Esta barrita LED cuenta con 3 focos LED. La barrita mida alrededor de 7 a 10 centímetros de largo. Esta barrita también cuenta con un cable bastante, bastante larguito a diferencia de otras barritas y cuenta con 3 polos. Cuenta con un cable negro, un cable blanco y un cable rojo. Seguramente esta barrita tiene más funciones. Vamos a revisar cómo funciona y qué tanto alumbra. Bandita, pues vamos a probar ya el primer cable. El cable negro, pues como claro podemos saber, es tierra. Vamos a probar el cable rojo y vamos a ver qué función tiene. El cable rojo simplemente son altas, no tiene otra función y la alta ilumina en el muro de este modo. Igual estamos a distancia de 2 metros y se puede ver un poco de mejoría en la iluminación. Subió un poco la intensidad. Se ilumina bastante bien esa barrita de 3 LEDs. Ahora vamos a cambiar a la otra función al cable blanco. Tiene una iluminación en estrobo y es diferente al estrobo normal. Es como un estrobo tipo policía. Y la verdad es que tiene un diseño bonito, ¿no? El diseño en el tono rojo que tiene en la parte trasera con el diseño negro y la parte delantera en color transparente para que pase la iluminación. Se ve muy bonita esta barra, esta barra LED. Y pues vamos a ver qué pasa con las demás barritas LED. Tenemos esta otra barra. El precio de esta barra es de $180 pesos en la refaccionaria Piston Bikers. Esta barra cuenta con 6 LEDs en el frente y también tiene un cable uso rudo. Se ve muy resistente esta barrita LED a comparación de las otras. Se siente de hecho en el peso, en la calidad del material y en el cable. Este cable cuenta con 3 polos, una tierra y dos corrientes o dos funciones en corriente. Vamos a verificar qué funciones tiene esta barrita. Banda, pues vamos a empezar a probar los cables. Aquí tenemos un cable color café, un cable color rojo y un cable color negro. Vamos a probar conectando nuestro cable al negativo de nuestra batería y el rojo a los positivos. Vamos a ver la función primero en el café. Tiene una función muy parecida o idéntica a la de la exploradora pequeña, de la barrita pequeña en la cuestión del estrobo. Pero con más potencia en el LED, ¿sale? Por tener mayor capacidad de LED, tiene mejor potencia. Lo que les comentaba hace rato, el consumo de estas lámparas LED es mínimo. Es un voltaje muy pequeño que les vamos a dejar ahorita ahí en la descripción cuánto consume cada LED. Y vamos a revisar allí qué tanto alumbran estas barritas LED. Ahí está, carnales. Ahí se ve la iluminación LED. La verdad es que alumbra bastante bien. Sí mejora un poco más el alumbrado a diferencia de la otra barrita LED. Pero todavía tenemos pues algo que desear de estas barritas porque esperábamos un poco más de iluminación. Pero contando que es de día, sí dan bastante potencia. Entonces, pues ya vamos a la mitad del video. Ya vamos revisando una buena parte de esas exploradoras que traemos para iluminar internamente nuestra motocicleta. Ya que el faro que nosotros tenemos, la verdad es que no alumbra. En el caso mío, yo, mis motos que tenemos aquí en casa. Desde que las compramos, vemos que no iluminan nada bien los focos que tiene principales. Entonces, nos vemos en la necesidad de meterle focos externos. Ahorita les voy a mostrar esta exploradora. Esta exploradora tiene un costo de $280 pesos el par. Son unas exploradoras mini transformer. Es muy parecida a la otra exploradora, la primera. Pero con la diferencia de que esta tiene un armazón. Y además esta exploradora se puede colocar en el espejo. De hecho, estas van colocadas en el espejo. Se coloca ahí en el tornillo del espejo. Y ya la tienes alumbrando hacia el frente. Y pues viene igual la misma calidad en el cable y demás. Solamente viene mejor, como más transformado. Vamos a calarle, carnales. Exploradoras son muy sencillitas. Pero se ven muy bonitas. Y además del hecho de que se fijan a tu espejo. Y son muy firmes. Y además se pueden ajustar de la parte de atrás. Nada más cuentan con la iluminación en alta. No tienen otra iluminación. Pero es bastante buena. Se ve muy bien dirigida la iluminación. De hecho, se ve mucho mejor que las exploradoras anteriores. Iluminan bastante bien. Como lo pueden ver allí en la distancia. Más o menos tenemos una distancia de 2 metros. A donde está la lámpara al muro. Y está iluminando bastante bien, carnales. Entonces esta exploradora, pues sí, por el precio es muy conveniente. Y para ponerla en los espejos. Y ahí está el del fierro viejo que ven, carnales. Por si no, no alcanzan a escuchar. Ya nos cayó el del fierro viejo que ven. Pues esa bandita que sigue el canal de mi canal de Piston Bikers. Sabrá que le instaló de este tipo de exploradoras a su motoneta. Este tipo de exploradoras rectangulares. Que son muy fáciles de instalar. Que cuentan con un cableado tipo uso rudo. Y se han hecho en aluminio con 6 focos leds. En el frente. Y con 3 cables en la parte de atrás. Una tierra y 2 polos de corriente. Vamos a verificar que funciones tiene esta exploradora. Y si es que alumbra bastante. Pues bandita vamos a probar de los 3 cables que tiene. Tiene un cable negro, un cable amarillo y un cable rojo. El cable negro lógicamente es nuestra tierra. Vamos a probar primero el cable amarillo. Lo que nos denota que son unos estrobos. Iguales o idénticos a los de las barritas. Pero sí, sí alumbran muy potente carnales. Y el cable rojo como lo podemos notar es una alta. Ahora vamos a hacer la prueba de distancia. La prueba de 2 metros. Pues que creen que alumbra bastante bien carnales. Ahí está la iluminación si se alcanza a notar. Alumbra bastante bien. A distancia de 2 metros. Muy parecido la verdad. Muy parecido a la exploradora mini transformer. Que es esta. La verdad alumbran idéntico. Esta exploradora vale 160 pesos. En la refaccionaria piston bikers. Y la verdad es que alumbra idénticamente. Igual a la mini transformer. Que te vale 280 el par. No les veo tanta diferencia. A lo mejor y es que dura un poco más esta que esta. Pero no lo sabemos hasta que probemos ya físicamente en la moto. Y que la tengamos ya expuesta al clima, a la lluvia y demás factores. Bandita pues ya tenemos aquí los ojos de demonio. Lo voy a destapar para que todos ustedes puedan apreciar la forma de este ojo de demonio. Estos ojos de demonio se hicieron muy populares en las motonetas, en las motocicletas. Porque resaltan mucho la parte interna. Esta más que una exploradora vendría siendo un foco como decorado para nuestro foco interno. No es tanto exterior, es más interno. Y se instala de la siguiente manera. Tú retiras tu foco que tienes, retiras el arnés. Y te queda este tornillo en la parte de atrás. Este tornillo va a entrar en lo que es tu foco. Y esta sería su contra, su tuerca. Es de esa manera de la que se instala este ojo de demonio. Y este ojo de demonio cuenta con tres cables. Uno negro, uno amarillo y uno rojo. Y supuestamente tiene varias funciones. Vamos a probar que funciones tiene este ojo de demonio. Primero es este que se ve muy muy bonito. Está iluminado en rojo. Y además de eso que no mencioné en la parte anterior. Tenemos una lupa en la parte de enfrente. Que intensifica la luz LED que tiene aquí. No se alcanza a ver cuántos LEDs tiene. Pero la verdad es que ilumina muy bonito en tonos azul y rojo. En lo que es en baja. Vamos a hacer el cambio. Vamos a hacer el cambio carrales de luz. En lo que es la primer función. Podemos observar que está muy dirigida a la luz. Ahí está la luz. Y ilumina muy muy bien. La verdad es que tiene muy buena iluminación. Esa es la que es la luz alta. Lo que es la luz alta. Vamos a cambiar a la baja. Con un cambio de switch. Ahí está la baja. Y si baja la intensidad. Alta baja. Y ahí están los estrobos carnales. La verdad es que ilumina bastante bastante bien. Este ojo de demonio. Son muy populares en las motonetas. En las motocicletas. Si deslumbran acá toda la banda. Además de que son bien llamativos. Yo pensé que no alumbraban. Pero la verdad es que me doy cuenta que si alumbran bastante bien. Coméntenos en la caja de comentarios. Que exploradora les ha gustado hasta el momento. Este es el ojo de demonio. Y este ojo de demonio está entre los 250 y 280 pesos. Les presento a la estrella de las estrellas. Esto se los comento. Porque es un aditamento muy muy completo. Este ojo de búho. La verdad es que se ve muy bonito. Tiene varias funciones que yo he constatado. Porque hemos vendido bastantes en la refaccionaria. Tiene un par de leds en el frente. Pero estos leds alumbran muchísimo. Muchísimo. Muy fuerte. Además de que esta parte de aquí ilumina en azul. Y esta en rojo. Tiene varias funciones. Y el plus de todo esto carnales. Es que cuenta con un USB en la parte trasera de carga rápida. Para esas personas que no tienen como cargar su celular. O que trabajan como repartidores o demás. Le sirve mucho esta función del USB. El costo de este foco de ojo de búho. Es de 300 pesos en la refaccionaria Piston Bikers. Y tiene cuatro cables. Uno es la tierra. El otro es la corriente del USB. Y los otros dos son funciones de los focos. Entonces vamos a probarlo. Pues banda vamos a probar primero el cable rojo. Que es la función del foco de alta. Como lo pueden ver. La verdad alumbra súper súper fuerte. Alumbra súper bien a una distancia de dos metros. Se ve bastante la iluminación. Vamos a hacer el cambio a bajas. Ahí está el cambio de bajas. Se alcanza a apreciar un poco. La otra función que tiene bandita. Es la del estrobo. Como la pueden ver. Es bastante visible. Ahí está destellando en mi mano. Y pues esa es la función del faro principal. Vamos a probar el faro secundario. Que sería el cable amarillo. Y como lo pueden apreciar. Se ven bastante vistosos. Bastante bien. Para el pequeño foquito que es. Vamos a hacer el cambio. Porque tiene otro cambio ese foco. Ese es el cambio. Lo podrías ocupar como intermitente. En tu motocicleta. Y la verdad se ve bastante chévere. En calificación. Esta se llevaría un 7. Pues bandita carnales. Aquí tenemos las exploradoras. Que les ofrecimos el día de hoy. En su mayoría tienen funciones como estrobo. Algunas otras tienen altas y bajas. Y la más exclusiva. Como el ojo de búho. Tiene una función como de intermitentes. En color azul y rojo. Además de USB. La verdad es que todas las exploradoras. Desde la más económica. Que sería esta. Hasta la más cara. Que sería esta. Alumbran bastante bien. Ya depende del gusto que tú tengas. Y la necesidad que tengas de iluminación. A lo mejor lo que tú quieres. Es explorar tu motocicleta. O a lo mejor tú buscas que te ilumine más tu moto. Yo lo que te sugiero. Es que siempre elijas algo que sea personalizado a tu moto. Y que vaya dirigido a lo que requieres. Pues band aquí ya tuvimos todo lo que es el review. De estas luces exploradoras. Para nuestra motocicleta. La verdad muchas de estas luces nos sorprendieron. Nos sorprendió la funcionabilidad que tiene. El canal yo soy el Charlie Charlie. Espero les haya gustado el video del día de hoy. No olviden de suscribirse. Darle like. Compartir y comentar en la caja de comentarios. Que eso es muy importante para mi. Me ayuda a crecer y seguir haciendo videos. Coméntanos también si quieres que probemos algún artículo. Algo de tu motocicleta que te gustaría que probáramos. Canales. Yo soy el Charlie Charlie. Hasta la próxima.